¿Has escuchado su voz cuando vas al cine a ver una película de Nicolas Cage, John Cusack, Rayan Reynolds, entre muchos otros? Antonio Merluza se abrió paso en el mundo del doblaje y la farándula, aquí en Vive Más. Démosle una calurosa bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias, Nadia. Un gusto estar aquí. Gracias. Qué gusto. Qué placer. De verdad que admiro mucho tu trabajo, tu carrera y todo lo que haces en el doblaje, porque en las películas muchas veces como televidentes nos casamos con esa voz del personaje y tú te encargas precisamente de darle vida en español. Totalmente, sí. Bueno, es todo un reto. La verdad que es mágico, ¿no? Cuando uno le pone la voz a un personaje, a actores conocidos, a muñecos que de pronto caricaturas, lo que sea. ¿Cuáles han sido tus personajes favoritos? Bueno, hay como cinco por ahí. Bueno, no voy a decirlos todos, pero bueno, el Conde Contar, por ejemplo. ¿El Conde Contar? De Plaza César, ya llevo rato haciéndolos. Sí, hay varios. ¿Cómo diría el Conde Contar? No sé, bienvenidos a Vive Más. Bueno, el Conde Contar es así, como un poquito alemán, es un vampiro extraño. Y diría, bienvenidos a Vive Más. Cinco, cuatro, tres, dos, estamos con Nadia. Oye, y también has hecho la voz de Nicolas Cage. Sí, fíjate que la voz de él, incluso así en inglés, es muy baja a veces, ¿no? No tiene tanta fuerza. Él habla un poco secreteado a veces, ¿no? Pero a mí cuando me dijeron que lo hiciera, yo dije, guau, Nicolas Cage ya de entrada es un actor muy conocido. ¿Y cómo fue que comenzaste tu carrera? ¿Cómo fue que dijiste, ay, yo quiero hacer la voz de los personajes de película? ¿O cómo sucedió eso? Fíjate que no fue así como una gran pasión que yo tuve con las voces. No tenía yo mucho conocimiento de chico con el doblaje. Yo nada más me prendía la tele y yo había las voces en español, pero no sabía el mundo que había detrás de eso. Y de pronto mi padre un día escuchó, era dentista, tenía una sala de espera y se veía que estaban en el radio, que estaban dando clases de actuación y doblaje de voz y todo esto. Y él me dijo, oye, ¿no te gustaría estudiar, aunque sea eso? Porque estaba desesperado él, que veía que como que no encontraba yo qué hacer con mi vida. Y yo le dije, sí. Y te escuchó algo especial en la voz. Sí, yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué te gustaría que yo hiciera eso? Y me dice, porque tú eres histriónico, haces tus actuaciones, como todos los niños. Tú bailas y actúas y todo. Y dije, bueno, puede ser. Y entré y me encantó, me encantó. Y sentí que ahí podía desarrollar todo lo que, mis ambiciones con la actuación, con la voz. Y además con toda esa voz tan bonita que Dios te ha dado, ahora sí que para muestra basta un botón. Si dejamos que alcance su forma perfecta, no estará satisfecho solo con vencer a Goku. Este pueblo está por sufrir un caso serio de Capitán Magnesia. Porque nadie va a recordarte. Porque usaré el borra memoria. ¡Sí, ya lo entendimos! Yo no soy capaz de salvarle la vida. Entre más se acerque a Palas, su vida será drenada y morirá sin remedio. ¿Quieres saber lo positivo que soy? Bueno, esto iba a ser una sorpresa. Pero veo que estás estresado. Soy tan positivo que tengo dos boletos en el bolsillo para las Bahamas. Tomaré mi dinero. Tú llevarás a tu chica a tu cuarto con un solo baño. La seducirás con tu salario mínimo. Y yo me iré a Tailandia. No te quise mentir. Tenía que hacerlo. No me permiten decir que estuve en Yemen cazando a un terrorista internacional. Mira, pudiste haber dicho algo. Pudiste decir que trabajas para el gobierno, pero no puedes decirme qué es lo que haces. Algo simple, sencillo y sincero. ¿Quieres saber lo de la cafetería? No, no. Cierto. ¿Eres también cantautor? Sí. Sí, aparte, yo creo que todo se originó de ahí por la pasión que tengo por la voz, por los cantantes, por todo. Y tengo mi proyecto, Merluza, que pueden buscarlo ahí en las plataformas o en YouTube. Merluza con doble S se escribe. Y yo hago mis propios videos, hago mis propias covers. Es todo un taller de creatividad el que yo tengo ahí. Y es un proyecto virtual el de Merluza. O sea, no sé mucho de tocar en vivo. Y definitivamente, aunque sea un escenario virtual, también se requiere de mucha seguridad para lograrlo. ¿Siempre has sido así de seguro o hubo alguna etapa en tu vida en la que hayas batallado con eso? No, no, no. No, no, no. La seguridad me la fui dando en las horas de vuelo que vas adquiriendo, ¿no? En el escenario. Poco a poco, claro. En el atril, cuando estás con la televisión enfrente y el libreto, ¿no? Y precisamente Antonio nos ha sorprendido con su talento. Llévame a la libertad de sueños y sonoridad. Llévame a tu edén. Y llévame a donde estás que solamente tú sabrás llevarme ese camino prohibido.